Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos aquí con Colin para la última pregunta para ganar un millón de euros. ¿Listo, Colin? ¡Listo! ¡Vamos! ¿En qué nos salió esta canción, Vivir mi vida, de Mark Quiero la ayuda del público. ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. La respuesta correcta es la... ¡Sí! La, 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 la.